Buenos días, nos encontramos aquí en la Feria de la Ciencia y nos hemos encontrado un grupo de chicas muy guapas también. ¿Quién se llama? Yo me llamo Claudia. Yo cena. Yo de Ciré. ¿Me puedo hablar a todas? ¿De dónde venís? De Sevilla. De Sevilla. De Sevilla, ¿no? Vale. ¿Es la primera vez que he venido? No. Venimos el año pasado. ¿Cuántos años he venido? Dos. Este es el segundo año. ¿Y os gusta la experiencia? Sí. Sí, ¿no? Mucho. A mí también. ¿Y venís de visita o de participante? De visita. De visita, ¿no? Sí. Es que en nuestro colegio, algunos de nuestra clase han hecho... ¿Un proyecto? Sí, han hecho un proyecto. Y ustedes están ahí apoyándonos aquí y mirando. Vale, vale. Perfecto. ¿Y el stand de vuestro colegio, de qué trata? Pues... Un poquito así por encima. Trata sobre las gallinas y cómo se van criando los huevos y tienen huevos de cómo se crían y eso. Ah, interesante. Es un poco aburrido. Perdón, nada. ¿Y volvería a repetir? Sí. ¿Volvería a venir, no? Todos los años que os estén, ¿no? Sí. Pero da igual. Y todos los días que estén. Bueno, y si... Si ustedes tendríais la oportunidad, por ejemplo, el año que viene, nos dicen... Pues mira, vamos a hacer un stand. ¿De qué os gustaría hacerlo? Si se puede cualquier cosa, se puede. Que tenga que ver algo con la ciencia, tú sabes. Sí. Pues a mí me gustaría hacerlo de experimentos. ¿Experimentos, no? Sí. Pero pegaría en calambrazos y todo, ¿verdad? Sí, que explotara. Uy, uy, qué peligroso. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí. Y... Adiós. Vale, gracias. Adiós. Adiós.